Un centenar de globos se elevaron al cielo con los deseos de quienes conforman las 23 agrupaciones de emprendedores apoyados por los microcréditos del Fondo Esperanza. Exactamente al mediodía, los globos se lanzaron de Iquique a Chiloé. En la actividad, Fondo Esperanza quiso reunir a todos sus socios en una muestra en el frontis de la Municipalidad de San Antonio, donde las diferentes agrupaciones pudieron conocerse, teniendo la posibilidad de exponer y vender sus productos. Representa algo muy grande, muy bonito, ya que todo el emprendimiento que surge entre todos nosotros, el Fondo Esperanza está con nosotros. Igual ayuda a conocer cómo en realidad, cómo se llama, cómo cuenta, o sea, tan grande, uno piensa que de repente, chicos, pero hay tantos bancos y ayuda a conocer el tipo de negocio, de repente igual uno va a saber más, porque yo por lo menos estoy entrando recién en esto. Aquí estamos, somos cinco, lo que estamos presentando el grupo y muy bien, me gusta esta idea de que nos conozcamos todos y ver la creatividad de la gente y que se puede lograr algo bueno en este Fondo Esperanza. Fondo Esperanza apoya a 450 emprendedores de la provincia y en total son 39.000 en todo Chile, de ellos un 87% son mujeres. Hemos invitado a Fondo Esperanza, no solo aquí en San Antonio, sino en todo Chile, a celebrar la campaña de Fondo Esperanza, la campaña de los otros llamados delitos, en que este año queremos, por el bicentenario y por el terremoto, queremos hacer un gran evento a nivel nacional. Junto con esta reunión nos hemos juntado en 20 ciudades de todo Chile, las principales comunas, las principales plazas, para un poco juntar a la parte importante de nuestras 35.000 socias, para celebrar y echar a doblar nuestros sueños. Para acceder a los microcréditos y convertirse en un emprendedor más, debe conformar un grupo de 15 a 20 personas e inscribirse o bien ser invitado por una agrupación ya existente. Para informarse y conocer más detalles de este apoyo, debe acercarse a la oficina de Fondo Esperanza en la Municipalidad de San Antonio.